Creo que cada hija lleva consigo a su madre, implícitamente pues así es, así debe ser. Esto es como un vínculo eterno del que nunca nos podemos desligar, así intentemos ocultar a nuestra mamá o a nuestro papá, mientras estemos en esta existencia, llevamos parte de ellos. Independiente en dónde y cuándo se celebre el Día de la Madre, el Día de las Mamás en cada país, hoy se me ocurrió conversar un poco con mis hijas, que ya pues también son madres. Hace dos años celebré la fecha de las mamás dedicando un mensaje a mi madre, en este canal lo pueden encontrar, se llama Mamá. Y más adelante hice otra grabación que se llama El Mantra Mamá, y en otra ocasión hice otro homenaje a las Madres Solteras, y se llama así, Madres Solteras. Pero en la descripción de este video van a encontrar los links de esos mensajes que fueron años atrás. Ya en este momento de la madurez de mi vida, es maravilloso cuando te puedes sentar y caminar un rato con tus hijas y hablar sobre eso de ser mamá. Una de las situaciones que transforma la vida humana, pensaría que es la maternidad. Si lo pusiera en términos de milagros, es como que el milagro de la maternidad convierte, en este caso a una mujer, en algo distinto. ¿Cómo fue la experiencia tuya, Angélica, desde el instante en que te conviertes en madre? Para mí ser mamá es volver a nacer, es esa oportunidad que tienes de volver a vivir, de acompañar a esa persona pequeña en su camino, sin guiar su camino, sino caminar al lado de él, aprendiendo cosas que tal vez tú no aprendiste. Volver a aprender, eso es para mí ser mamá. Si fueras a escribir un libro sobre la maternidad o sobre el hecho de ser mamá, ¿qué nombre le pondrías? ¿Nombre? Me preguntó cómo nacer mi nueva mujer o mi nuevo yo, tal vez. Es difícil ponerle un nombre. Pero le enfocarían con ese concepto de reconocerse como una mujer distinta porque eso te cambia la vida. Hay familias, hay hogares donde los hijos tienen pésima relación con los padres. Y en ocasiones con la mamá y dicen, yo no me aguanto a mi mamá. ¿Qué mensaje puedes tú darle a una persona, a un hijo que tenga esa sensación de su madre? Pues es difícil porque creo que todos hemos pasado por alguna etapa de nuestras vidas en que no compartimos el mismo pensamiento que nuestros padres. Pero creo que es cuestión de madurez también. Es como cuando llegas a un punto en el que estás en el mismo papel en que estuvieron tus padres. Es un punto de partida para empezar a entender los propios. Entonces, de pronto es más empatía y creo que la comunicación influye mucho en cómo comunicas con tus padres, con las demás personas para que haya un cambio. Entonces, puede ser que no está funcionando en alguna de las dos partes o en las dos partes. Creo que la comunicación es clave. A veces pensamos que no hay otra manera, pero siempre hay una manera de al menos entender a la otra persona. Si no sea para que se arreglen totalmente, pero siempre hay una manera de compartir el pensamiento de las dos partes. Se dan muchas situaciones de personas que a través del tiempo y de los años reconocen el valor de una mamá es cuando se ha muerto, cuando ya no está. ¿Qué harías tú ahora que le pudieras decir a esas personas, porque tú tienes a tu mamá viva todavía? ¿Qué le dirías a esas personas que todavía tienen a su mamá viva? Y otros que están dolidos porque no hicieron lo que pudieran haber hecho cuando su mamá estaba viva. Creo que hay un amor incondicional entre las madres y los hijos que no podemos olvidar. Y por eso, desde ahí, deberíamos sanarnos. Y gracias a sanarnos, sanar la relación con nuestra mamá. A pesar de que haya pasado algo, que haya rencores, siempre recordar ese amor incondicional que nos identifica como mamás. Porque esa mamá, a pesar de que de pronto lo hizo mal o no lo hizo tan bien, seguramente lo hizo con todo el amor del mundo. Y es algo que creo que nunca deberíamos olvidar. Tú tienes una hermana que también es mamá. ¿En qué discrepas en cuanto a la educación, por ejemplo, de la crianza con tu hermana? Bueno, en varias cosas. De pronto, la que más resalta es que ella le da mucha libertad. Y bueno, creo que tiene razón, en cierta forma, de que él es un niño muy feliz con su libertad. Pero de pronto yo no le doy tanta libertad a mis hijos o a veces no se las doy. O como, hay una serie de límites. Entonces, en esa parte. Y de pronto, yo soy un poco más rígida, más como estricta con algunas cosas. Pero no me siento que alguna de las dos sea mala, sino que somos diferentes. No lo veo como algo malo, sino simplemente que somos diferentes. Y en muchas ocasiones también compartimos opiniones y creo que resultamos como enriqueciéndonos la una a la otra. ¿Qué ocurre cuando ya eres madre? ¿Qué aprendes? O mejor, ¿qué comprendes, por ejemplo, de tu mamá que antes no habías comprendido? Pues cambió todo. Mi mamá siempre ha sido como un superhéroe para mí. Siempre la he admirado muchísimo, muchísimo. Pero en el momento que me convierto en madre, descubro que ella es la persona que yo más necesito en ese momento. Y fue la persona que escogí para que me acompañara y para que me ayudara. Y para pedirle consejos sobre qué hacer con ese bebé que yo hasta ahora estaba conociendo. Y ahí sí es cierto que fue como conocerla a ella, entenderla, ver por lo que ella pasó. No entender cómo lo logró con tres hijos. Pero nada, cada día la admiro más. Y luego de haber vivido en Japón tantos años, ¿qué se aprende de la sociedad, de una sociedad como la japonesa, en cuanto a ser mamá? Pues aprendí algo muy bonito. Entre muchas cosas, entre todas las cosas que he aprendido, es saber de forma diferente lo que mucha gente critica en la sociedad occidental, que es el que la mujer se quede en la casa cuidando a los hijos y sea la que se encargue solo de la casa, de los niños. A veces se ve como se critica mucho esa disposición. Y en Japón aprendí que no es tan mal, o sea, no es tan mal. O sea, es como una responsabilidad también, pero es también porque a la mujer es la que le queda más fácil hacer ese papel. En Japón se lo toman muy en serio. La mamá está siempre pendiente de todo. Todo es como una súper, de verdad, súper mujer, porque allá no hay gente que ayude a limpiarte la casa, cuidarte de los niños, no hay niñeras. O sí hay, pero son muy costosas y nadie las usa. Entonces, la mamá es de verdad como una súper mujer. Conocí muchas súper mujeres. Y eso me dio mucho valor como para decir, bueno, yo también puedo. O a veces sí me sentía débil. Eso me ha dado mucho ánimo como a ver que sí se puede hacer, hacer de todo. Pero que en cierta forma, obviamente yo también entiendo a las mujeres que quieren trabajar. Yo también soy una mujer que trabajo y el tiempo cuido a mis hijos. Pero creo que esa crítica no es, es como muy occidental. En Japón se ve, o sea, se alaba a la mujer. Incluso la mujer cuando le preguntan su profesión, aunque tenga su profesión, pero ya está dedicada a la casa, dice hogar. Lo dice orgullosamente, me dedico al hogar. No es nada despectivo, es un orgullo ser una mujer del hogar. ¿Y qué te hace creer, en qué te fundamentas que eres buena mamá? Pues en los resultados que he visto como en mi visión desde que los niños eran pequeños, es como mi aspiración personal como mamá y como que quiero que se desarrollen mis hijos. Lo que he visto como su desarrollo, me ha parecido que ha valido la pena los esfuerzos o el aprendizaje, el investigar y el probar métodos y el, bueno, también equivocarse con, equivocarse también ha valido la pena. También tengo dos hijos, entonces creo que todo lo vale a pesar de todas las dificultades. El haber pasado dificultades me ha hecho muy fuerte y el ser mamá me ha enriquecido muchísimo como mujer. Luego de ser mamá, ¿en qué te quisieras parecer a tu mamá? Creo que principalmente en su alegría, que me faltaba un poco más para ser igual de alegre que mi mamá. Y de ver la vida como siempre de forma muy positiva, como sin tener miedo a ningún problema y con la capacidad de resolver cualquier cosa. Ella creo que no ve nada imposible y siempre es, a pesar de su impedimento físico, siempre es una mujer que resuelve las cosas para todos, siempre está en la acción. Es una mujer de acción y que ve la vida de una manera amable, a pesar de cualquier dificultad. Tú estás iniciando un canal en YouTube. Pensaría que es de esa nueva generación, no solamente de generación, sino los medios de comunicación, la tecnología, esta era digital nos permite comunicar lo que sentimos. ¿Qué puede esperar una persona que quiera escuchar tu canal? ¿Qué quieres decir tú en tu canal, distinto a lo que una mamá pudiera saber? Desde su intuición, desde lo que le enseñaron. ¿Qué hay de nuevo en tu canal? Mi canal nace de mi necesidad de crear un espacio de crianza diferente, una revolución para crear niños diferente, crear niños escuchados, amados, respetados, una crianza consciente. Creo que con una sola generación de niños así, podemos hacer un gran cambio en la humanidad. Y de eso es mi canal. En este momento de mi existencia, yo sé que no tengo hijas, tengo amigas. Tengo una generación que rompe las tradiciones y que reinventa la forma de educar y ver la vida. Ojalá mi querido amigo o amiga que me escuchas, seas amigo o amiga de tus hijos o de tus hijas y puedas en algún instante reflexionar sobre el arte de ser mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!